Bueno, un día muy esperado como todos los años. Así es, Sergio. Gracias por estar acá nuevamente, una vez más. Y como todos los años, recibiendo a los amigos en vísperas de la carrera del Río Pinto, que nos traen, bueno, lo que ya has registrado seguramente, todas estas donaciones que son... que no tienen mensura de lo importante que son para nosotros, y además ves el acontecimiento que es, ¿no? Con los chicos dando vuelta, se dejaron sacar la foto, que eso es algo imposible siempre. Y gracias, agradecer mucho de la presencia y de todas tus gestiones, porque sabemos que arrastrás a otros más, ¿no? Que vienen para acá. Bueno, para hacer un poquito de orden institucional, ¿sí? Quisiera pasarle la palabra a la vicepresidenta de la asociación, a Josefina Menéndez, VGT. Ah, sí, hola, ¿cómo estás, Sergio? Este, no, nada, yo represento ahora, yo soy vice, así que Susan, que siempre quería estar para agradecer, no está hasta de viaje, pero como siempre agradeciéndole a Richard y a todo el equipo de La Cobra y ahora con una nueva... Integrante. Jackie Brugnoli. Grande, ya vamos a hablar de él. Bueno, que nos ha traído montones de cosas, como siempre, porque no es una vez, es todos los años y eso tiene un valor... Dos veces por año. Sí, un valor incalculable y desde hace años, o sea, desde antes, desde el otro local, venimos para acá y él sigue con nosotros y eso hay que valorarlo. Bueno, justamente, quería que hiciera valorar esto, ¿no? Claro. De que todos los años traen y muy importante para ustedes. Por supuesto, muy comprometidos ellos con nosotros y nosotros súper agradecidos, la verdad. Una maravilla, Richard. Gracias. Agradecidísimo. Bueno, Richard, tu palabra, a ver. Bueno, primero, obvio, Sergio, agradecerte por venir todos los años, como dijo Guille. Muy importante tu aporte, como siempre, venís y ayudás a difundir todo lo que hacen acá durante todo el año y lo que hacemos nosotros en cada carrera, en el desafío y la revancha. Segundo, obviamente, agradecer a los dueños del Club Amigo del Deporte, a Lucho, Jorge, Carlito Sontivero, Carla, que nos presentaron este grupo tan maravilloso y para nosotros realmente es un placer. Siempre que nos vamos con Cobra y ahora va a ser con Jackie, gracias a Dios, que se sumó también con nosotros, siempre cuando llegamos a Buenos Aires decimos qué bárbaro, qué lindo, la cara de los chiquitos, todo lo que pudimos hacer y realmente cómo la gente se pone contenta por ayudar. Realmente ayudar hace bien y eso es muy importante. Así que realmente estoy feliz que ahora se sumó la number one, como le digo yo a una persona que quiero mucho, que es Jackie, gran amiga y gran deportista de ciclismo. Y este año me parece que tuvimos también una cosa que por ahí a veces no se menciona, muy buenas donaciones en las cuentas de Creciendo, que no es solamente todas las donaciones que trajimos, hay mucha gente que no puede venir o que no es ciclista y que también aportó efectivo a la cuenta de Creciendo, que nos viene muy bien para poner el gas, para hacer obras, como fue el año pasado, poner todos los vidrios y todas las cosas que hicimos para los chicos. Y bueno, realmente muy contentos, Sergio, realmente muy contentos. Bueno, esto sí tiene un valor económico, pero es mucho valor sentimental y lo que le hace a ustedes para mantener la institución. Claro, pero claro. Eso es lo más importante. O sea, es importante todo. Todo es importante. El apoyo es fantástico. Y durante todo el año Ricardo nos está llamando, nos pregunta qué necesitamos, qué no. Bueno, y después cuando viene, trae todo, ¿no es cierto? Es una fiesta para todos. Sí, sí, totalmente. Es una fiesta para todos. Un aplauso para vos y para todos. Gracias a ustedes. Bueno, para mí son los número uno. Bueno, Jackie, bienvenido a la cumbre. Muchas gracias. Realmente un gusto venir este año acá a la cumbre. Para mí es el primer año en colaboración con esta ONG. Así que es un río pinto diferente. Muy gratificante. Bueno, ¿cómo fue que la integraste acá? Y, pero, viste, imagínate, una compañera de años de ciclismo, con el equipo Olmo, después equipo Orbea. Ahora estamos, pero como siempre digo, uno nunca sabe lo que son las vueltas de la vida. Entonces, una colaboración y en un caso así especial, siempre sabemos que es importante y la gente colabora. Y, bueno, Jackie es una persona muy solidaria, a quien apreciamos mucho junto a Richard. Y la incorporamos este año y ya queda convocada para el próximo para ayudar y que, ¿no?, traer y juntar donaciones para la ONG. Así que feliz de que esté acá con nosotros y compartiendo este momento. Bien. Bueno, compromiso asumido para la ONG. Obviamente, sí, sí, sí. Me encanta la causa. Así que el año que viene acá vamos a estar presentes otra vez. Bueno, ya hablando honestamente de la carrera, ustedes siempre se vienen algunos días antes. Jackie, ¿cómo has visto esta previa del desafío número 24, creo que es? Para mí es un desafío realmente diferente porque lo voy a vivir desde abajo, no corro este año, estoy lesionada. Una guince de tobillo que no me terminé de curar, así que no estoy para afrontar semejante exigencia, pero vine a apoyar al equipo, vine por la ONG creciendo en la cumbre. Así que por eso te digo que ha sido un desafío diferente para mí. ¿Cómo fue? ¿Una caída, un golpe? Sí, una caída, un golpe, me esguince el tobillo y después me curé mal y bueno. Así que no llegué en óptimas condiciones para poder correr. Pero bueno, habrá revancha. La próxima cera. Obviamente. Bueno, ¿lo tú, lo que habrá? Bien, entrenado como todos los años, tomando realmente este desafío con mucha seriedad, ¿no? Que todos queremos estar acá presentes. Estuve haciendo el recorrido, la bajada, hay piedras, está peligrosa. Todos los que van a participar antes de lo que es el empedrado, que es la zona más complicada. Los vados tienen un poco de agua. Están más altos que el año pasado. Pero hay que ir como precaución, siempre digo con mucha precaución, como todos los años. Es una... a la montaña hay que tener el respeto. Soy una persona que siempre le tiene el respeto. Y bueno, después los resultados se verán cuando uno llega, ¿no? Pero creo que acá, con mucha experiencia que tenemos, tanto ella como yo, hay que ir con mucho cuidado. Porque un descuido, agarraste una piedra y te podés caer. Entonces, creo que lo más importante es terminar sano. Y bueno, ojalá que el domingo estemos bien, ¿no? Con fuerzas para tratar de estar lo más adelante posible. Ya que decíamos fuera de cámara, ¿no? El año es difícil, una vez más. Exacto. Pero todos quieren estar. Pero todos están. Bueno, es un deporte muy sacrificado para estar viajando por todos lados. Pero bueno, el desafío no se lo pierde nadie. Una carrera donde la cumbre te recibe muy bien. Y la organización impecable. Así que, siempre con sus 5.000 corredores. Algo increíble en este momento. Jackie, Cobra, gracias por estar nuevamente. Y nos veremos todos estos días. Gracias a vos. A vos también por participar cada año siempre firme junto a nosotros. Y bueno, que la gente cada vez vaya conociendo más. Y se va conociendo y conociendo va creciendo. Así que gracias y saludo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.